Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, vamos a resolver el examen de la convocatoria ordinaria del 2023 de física que ha salido en las Islas Baleares, ¿vale? Eran 9 ejercicios, vosotros teníais que hacer 5, todos valían 2 puntos y teníais pues aquí en cada apartado indicado los puntos que valía. Vamos a empezar con el primero que era la interacción gravitatoria, nos dicen que la masa de la Tierra es 55,5 veces la de Calisto, que es un satélite natural de Júpiter, vale, pues eso es un dato que me voy a ir apuntando, la masa de la Tierra, masa-Tierra es 55,5 veces la masa de Calisto. Calcule la aceleración de la gravedad en la superficie del satélite, o sea, de Calisto, y fijaros que aquí nos daban el diámetro de Calisto y el diámetro de la Tierra. Entonces, lo que podíais utilizar es que para encontrar una relación entre los radios, radio de la Tierra entre el radio de Calisto, pues esta relación va a ser la misma que hay entre los diámetros, ¿vale? Porque ya sabéis que el diámetro es dos veces el radio. Entonces, podíais dejarlo así y ni siquiera teníais que pasar de kilómetros a metros, porque los kilómetros con los kilómetros se nos van y yo solo quería una relación. Entonces, si hacíais 12.740 kilómetros y lo dividíais entre el diámetro de Calisto, que eran 4.820 kilómetros, pues ya os acabáis de aquí una relación que a mí me ha dado aproximadamente 2,64, ¿vale? Ahora vamos a escribirnos qué vale la gravedad sobre la superficie de Calisto, ¿vale? Bueno, en módulo sería la constante de gravitación por la masa del satélite, Calisto, partido por su radio elevado al cuadrado. Pues bien, ahora podéis sustituir las relaciones que habían con la masa de la Tierra y poner que esto sería g por la masa de la Tierra dividido entre 55,5, ¿vale? Y aquí tendríais, fijaros, el radio de Calisto, podéis poner que eran el radio de la Tierra dividido entre 2,64, con lo cual me queda el radio de la Tierra abajo al cuadrado y en el numerador me quedaba 2,64 también elevado al cuadrado. Así que gmt, radio de la Tierra al cuadrado, es la gravedad sobre la superficie terrestre, así que os acabáis esta relación, ¿no? 2,64 elevado al cuadrado, perdón, que esto no he escrito bien, 2,64 elevado al cuadrado dividido entre 55,5 por la gravedad sobre la superficie. La gravedad sobre la superficie de la Tierra os la podéis calcular aparte, teníais todos los datos, al final del examen teníais una lista con las constantes y pues haciendo este cálculo os va a quedar el valor típico que yo he dejado como 9,8. Vale, pues esto os daba un total de 0,126 veces la gravedad en la superficie terrestre que multiplicando por el valor de 9,8 os daba 1,23 y las unidades metro segundo cuadrado, ¿vale? Así que ya teníamos el primer apartado, la gravedad en la superficie daba 1,23 metros por segundo al cuadrado sobre esta satélite, ¿vale? Bien, vamos a seguir, voy a borrar esto y hacemos el apartado B. El semieje mayor de la órbita de Ganímides, ¿vale? Lo voy a llamar A, de semieje mayor de la elipse, ¿vale? Dice que, que es otro satélite, mide esto que veis aquí, estaba expresado en kilómetros, yo ya lo he expresado en metros y esto sería 1,0704 por 10 elevado a 9 metros, ¿vale? Bien, dice que el periodo orbital de este satélite, el periodo orbital de Ganímides, es de 7,155 días, ¿vale? Pues bien, lo podéis dejar en días o lo podéis pasar a segundos o a horas, ¿vale? Todo dependerá de en qué estén las unidades del otro satélite. Ahora me dicen que calcule usando una ley de Kepler, que va a ser obviamente la tercera ley de Kepler, tercera ley, el semieje mayor de la órbita de Calisto, que tiene un periodo orbital, o sea, que nos daban el periodo orbital de Calisto, que eran de 400,6 horas, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa? Que yo puedo comparar unidades de tiempo que sean iguales, pero días con horas no lo puedo comparar. Así que lo que yo he hecho ha sido pasar de días a horas, pues ya sabéis, un día son 24 horas y me ha quedado aquí un valor de 171,72 horas. También podríais haber pasado estas horas a días, os daría lo mismo, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues aplicar la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice que el semieje mayor de la elipse de esos satélites elevado al cubo entre su periodo orbital elevado al cuadrado se va a mantener constante, va a ser siempre una constante, que solamente depende del planeta que tengáis central, del planeta alrededor del cual están orbitando. Como ese planeta es el mismo, es Júpiter, pues este valor no necesito conocerlo. Yo no necesito la masa de Júpiter, simplemente puedo relacionar esta expresión para los dos satélites. Entonces tendríais que el semieje mayor, ¿vale? De Ganímides elevado al cubo entre el periodo orbital al cuadrado de Ganímides va a ser igual al semieje mayor de Calisto elevado al cubo entre el periodo de Calisto elevado al cuadrado, ¿vale? Si despejabais de aquí lo que nos pedían, que en este caso, como veis, era el semieje mayor de la órbita de Calisto, perdón, de Calisto, ¿vale? Os quedaría, esto pasaba al otro lado multiplicando, os quedaba una relación entre los periodos de Calisto de Ganímides, que todo esto quedaría elevado a dos tercios, por el semieje mayor del otro satélite, Ganímides, ¿vale? Ahora solo teníais que sustituir, ¿vale? Y ya tendríais aquí el valor, ¿vale? Que a mí me ha quedado, ya poniendo el resultado, ¿vale? Os lo pongo ya, 1,88 por 10 elevado a 9 metros. Si lo queríais dejar en kilómetros, igual que estaba expresado el otro semieje mayor, pues a mí me ha quedado 1.882.808 kilómetros, ¿vale? Para dejarlo más o menos con la misma, con las mismas unidades que os daban el dato, ¿vale? Bueno, pues como veis, era hacer simplemente aplicar directamente la tercera ley de Kepler, relacionar los semiejes mayores con los periodos orbitales y deducir cuánto valía el semieje mayor del otro satélite. Muy bien, pues venga, vamos a pasar al siguiente, borro esto, y bien, el siguiente ejercicio, el siguiente apartado era otro de los satélites de Júpiter, seguimos con Júpiter, ¿vale? Tiene el periastro a una distancia de 5,6. Vamos a hacer un pequeño dibujo, imaginaos que esto es Júpiter, esto sería una órbita elíptica, ¿vale? Imaginaos, más o menos, esto es una elipse, este es el punto más alejado, es el punto más cercano, ¿no? Lo que nos estaban dando eran estas distancias, este se llama el perigeo, que es el valor más pequeño, bueno, geo si es la Tierra, en este caso lo llaman periastro y apoastro, ¿vale? Entonces, este sería el apoastro y este el periastro, ¿vale? Y nos daban estos valores, nos decían que rp era de 5,6 por 10 elevado, ya lo pongo, bueno, lo podéis dejar en kilómetros, realmente daba igual, ¿vale? Kilómetros y ra nos daba 9,2 por 10 elevado a 6 kilómetros. Vale, ¿qué necesito yo averiguar? Pues yo necesito cuál es el semieje mayor de la elipse, yo necesito saber cuánto mide esto, a. ¿Y qué sabemos? Pues que el eje mayor, como en todas las elipses, es la suma de los radiovectores, entonces yo sé que dos veces a sería rp más ra y de aquí os podéis despejar lo que valía la a, rp más ra partido de 2. Bien, una vez calculabais el valor de a, a mí a me ha dado 7,4 por 10 elevado a 6 kilómetros, pues ahora nos pedían calcular cuál es el periodo orbital, vale, pues el periodo orbital vais a aplicar de nuevo la tercera ley de Kepler partiendo de algún satélite conocido, por ejemplo, el de Ganímides que ya nos daban en el apartado anterior, podéis utilizar eso. Entonces ahora este satélite no sé cómo se llama, lo vamos a llamar satélite x, y tendríamos que el semieje mayor de Ganímides al cubo entre el periodo de Ganímides al cuadrado, igual que antes, ¿no? Va a ser el semieje mayor de este planeta desconocido, de este satélite, entre su periodo desconocido al cuadrado. Pero ahora lo que os quería es despejar era el periodo, entonces si despejamos de aquí el periodo, esto pasaba multiplicando, os quedaba una relación a x entre a g, que quedaría elevado a 3 medios y multiplicado por el periodo de Ganímides. Entonces el periodo de Ganímides ya lo conocíais, su radio también, y haciendo estos cálculos a mí me ha quedado 18,2 veces el periodo, que lo he dejado, pues como esto estaba expresado, como veis en días, también lo he dejado en días, ¿vale? Y me ha dado 130,06 días. Si lo queríais pasar a otras unidades, horas, segundos, por aquello de que está en el sistema internacional, pues lo podíais pasar. Pero como ya me daban el dato en días y no especificaban en qué lo querían, pues yo lo he dejado en días también, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenéis y vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio también era de interacción gravitatoria. Nos decían que teníamos un asteroide de masa, vamos a apuntarlo, estos datos, masa del asteroide 3 por 10 elevado a 14 kilogramos, perfecto, ya está en el sistema internacional, sigue una línea recta que pasa por el centro de un planeta, esta era la masa del planeta, M mayúscula, 6,4 por 10 elevado a 23 kilogramos, y el asteroide se mueve con una velocidad, vamos a llamar velocidad inicial, en módulo, son 0,65 kilómetros partido segundo, que en metros segundos serían 650 metros partido por segundo. Y esto es cuando está a una distancia del centro del planeta, R0, de 170.000 kilómetros, ¿vale? kilómetros. Pues bien, vamos a pasarlo al sistema internacional, que serían los metros. En este caso, pues os quedaba 1,7 por 10 elevado a 8 metros. Vale, ahora que ya tenemos los datos, vamos a ver qué nos piden. En el primer apartado me pedían calcular la energía mecánica total del asteroide. Bueno, pues la energía mecánica total de ese asteroide va a ser su energía cinética más su energía potencial, como siempre, ¿no? Entonces la energía cinética sería 1 medio de la masa del asteroide por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial sería menos g, ¿vale? por la masa del planeta por la masa del asteroide dividido entre la distancia a la que se encontraba. Esta distancia estoy interpretando que era una distancia de centro del planeta al centro del asteroide, ¿vale? Bien, pues esta era la expresión. Entonces solo tenéis que sustituir aquí los valores. Os quedaría 1 medio de la masa del asteroide, que era 3 por 10 elevado a 14, por la velocidad, que eran 650 al cuadrado, y le sumabais menos la constante de gravitación. Esa constante la teníais al final del examen también, y hay que apuntar los datos que os dan ellos. O sea, si os ponen 6,674, pues hay que poner tal cual lo que os digan. Y luego la masa del planeta, que eran 6,4 por 10 elevado a 23, la masa del asteroide, 3 por 10 elevado a 14, y todo esto estaba dividido entre el radio, ¿vale? que es la distancia, que era de 1,7 por 10 elevado a 8. Bueno, pues a mí lo que me ha dado esto, el valor de la energía cinética aproximadamente me había dado 6,34 más o menos, con un par de decimales, ¿vale? por 10 elevado a 19, y luego pues este valor era negativo y me ha dado de menos 7,54 por 10 elevado a 19, y todo esto estaba en julios. Como veis, quedaba una energía mecánica negativa de aproximadamente menos 1,2 por 10 elevado a 19 julios. ¿Vale? Este resultado negativo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que tal y como está moviéndose este asteroide, está todavía... es incapaz de escapar de la atracción gravitatoria, ¿vale? porque tiene una energía mecánica negativa, ¿vale? Bien, con estos datos, a ver qué más nos pedían, esto era apartado A, medio puntito, borro esto, vamos al apartado B. En el apartado B me dicen si el asteroide se aleja del planeta, calcule la velocidad que debería tener para escapar de la atracción gravitatoria del planeta y conteste explícitamente si una velocidad de 0,65 kilómetros por segundo sería suficiente para escapar. A ver, ya hemos visto que no es suficiente para escapar, porque si fuera suficiente su energía mecánica no nos daría negativa, nos daría 0 o positiva. Entonces, ¿qué tendríais que aplicar aquí? Pues nada, conservación de la energía mecánica, ya sabéis que la energía mecánica, su variación vale 0 cuando estamos sometidos a fuerzas conservativas y por lo tanto yo puedo igualar la energía mecánica inicial, que sería un medio de la masa del asteroide por su velocidad, en este caso de escape, porque queremos la velocidad para que escape, ¿vale? al cuadrado, más la energía potencial, que sería menos g por la masa del planeta, por la masa del asteroide y todo esto dividido entre su radio, su distancia inicial y esto tiene que ser igual a 0, que es la condición para que llegue al infinito con una energía cinética nula, ¿vale? O sea que escape por los pelos. Esta sería la mínima velocidad para escapar. Bien, entonces, si despejabais de aquí la velocidad de escape, pues os quedaba esta expresión que es bastante conocida, que es 2g por m partido por la distancia inicial, ¿vale? Estáis acostumbrados a trabajar con estas expresiones, pero normalmente es desde la superficie del planeta, aquí no era desde la superficie, era desde su posición inicial. Bueno, pues si sustituíais aquí los valores de g, de la masa del planeta y del radio inicial, que teníamos todos los valores, os va a quedar un resultado de 708,88 metros partido por segundo, o si lo queríais ver, como ponían aquí, kilómetros por segundo, pues os daría aproximadamente 0,709 kilómetros partido por segundo. Como veis, esta velocidad de escape es mayor que la velocidad que tenía ese cuerpo, ¿no? Que eran 0,650 kilómetros por segundo, así que la respuesta es no escapará con esa velocidad que tenía, no podía escapar, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos el apartado B y vamos con el apartado C. El apartado C nos dicen que si el asteroide se acerca al planeta determine la velocidad cuando la distancia se haya reducido a la mitad. Bueno, de nuevo es un ejercicio de variación de la energía mecánica igual a 0. Lo que tenéis que hacer es, ¿cuál es la energía mecánica inicial? Pues teníamos un medio de la masa del asteroide por su velocidad inicial al cuadrado más su energía potencial, que sería menos gmm partido por r0, ¿vale? ¿Y esto a qué lo igualamos? Pues a un medio de la masa del asteroide por su velocidad final al cuadrado, que es lo que nos estaban preguntando, más su energía potencial final, que será menos gm por m partido por el radio final. Pero como dice aquí que el asteroide acaba a una distancia que es la mitad, el radio final, va a ser el radio inicial partido 2. Y eso me facilitaba un poquito los cálculos, porque si os fijáis, yo me voy a despejar esto en primer lugar y voy a pasar lo que estaba aquí restando al otro lado sumando. Entonces quedaría un medio de la masa del asteroide por la velocidad final al cuadrado, era un medio de la masa del asteroide por la velocidad inicial al cuadrado, y ahora teníais que este término negativo pasaba sumando y estaba dos veces la misma expresión. Pues si yo tengo dos veces algo y le resto algo, me queda tal cual más g por la masa, por la masa del asteroide partido por r0. Esto es lo que os quedaba. Y ahora es simplemente despejar la velocidad final. Bueno, pues las masas, como veis, se nos van, ¿vale? El 2 pasaba multiplicando y quedaba una expresión tipo esto, ¿no? La raíz cuadrada. Aquí tendríais v0 cuadrado más, este 2 también multiplicaba aquí, ojo con eso, 2g por m partido por r0. Así que en una sola expresión ya lo teníais todo. Y ahora era cuestión de sustituir valores, ¿vale? Y ya estaría. Pues bien, os digo lo que me ha dado esto. A ver si lo tengo apuntado. Sí. Aquí lo tenéis. Si sustituís aquí los valores, os quedaba. Voy a sustituir. La velocidad inicial eran 650 metros por segundo, esto al cuadrado, más 2. La constante de gravitación universal, ¿vale? Pues con el valor que ellos os daban, era 6,674 por 10 elevado a menos 11. Aquí había que poner la masa del planeta, o sea, 6,4 por 10 elevado a 23. Y de nuevo habíais de dividirlo por la posición inicial, radio inicial, que era 1,7 por 10 elevado a 8. Voy a volver a hacer este cálculo por si acaso, ¿vale? Pero bueno, a mí me ha quedado este resultado de 961,78 metros por segundo. Lo cual es lógico porque tiene una velocidad mayor que la inicial, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos perdiendo energía potencial y por lo tanto estamos aumentando nuestra energía cinética en este problema. ¿Vale? Bien, pues con esto ya habíamos resuelto determinar la velocidad cuando la distancia se ha reducido a la mitad. Muy bien, pues venga, vamos a pasar al ejercicio número 3. El ejercicio 3 ya pasábamos a interacción electromagnética, ¿vale? Campo eléctrico. Nos dicen que en relación con el sistema de cargas puntuales de la figura, aquí tenéis el dibujito del examen, dice, calcule el cociente del módulo del campo en el punto P a causa de la distancia de la carga de la derecha dividido por el módulo del campo en el mismo punto a causa de la carga de la izquierda. O sea, había que hacer la de la derecha entre la izquierda. Yo para ir haciendo, pues vamos a llamar las cosas con un nombre, vamos a llamar a esta carga la carga 1, por ejemplo, y a esta vamos a llamarle la carga 2. El punto P, hombre, ya se ve que la distancia que había aquí abajo era de 6 centímetros, había que fijarse un poquito bien, porque nos dicen que aquí había 3 y 3 centímetros, pues por lo tanto aquí eran 6. Luego fijaros que son centímetros, ¿vale? Que es el típico error, que uno lo pone en metros y está mal. Y esta era la hipotenusa con un cateto que es 8 y el otro que es 6, así que ya sabéis que este es un triángulo conocidísimo, y la hipotenusa os daba 10 centímetros, que sería la distancia de la carga 1 al punto P. Bueno, como sólo me piden módulos, me estaban pidiendo el cociente entre el campo que crea la carga 2 sobre el punto P, estoy cogiendo el módulo del campo, dividido entre el módulo del campo de la carga 1 en el punto P. Pues voy a hacerme este cálculo. Vale, tendríamos K por el módulo de la carga 2, ¿vale? Esto estaba cogido en módulo, partido por la distancia al cuadrado, que sería la distancia de la carga 2 al punto P elevado al cuadrado. Y por otro lado teníais que dividir esto entre K por el módulo de la carga 1, partido por la distancia desde 1 hasta P al cuadrado. Bueno, las K, la constante de Coulomb se nos simplificaba, y os quedaba un cociente entre los módulos de las cargas, ¿vale? Carga 2 dividido entre el módulo de la carga 1, y quedaba en el numerador el radio 1 al punto P al cuadrado, entre el radio 2 al punto P al cuadrado. Vale, lo interesante de este ejercicio es que, si os fijáis, la carga 2 era de 16, ¿vale? 16 por 10 elevado a menos 9, y aquí teníais 25 por 10 elevado a menos 9, obviamente el menos 9 con el menos 9 se nos iba, y aquí ¿qué quedaba? Pues que estas distancias, como estaban en centímetros, pero estoy haciendo un cociente de distancias, da igual, no hacía falta que lo pasaseis a metros, ¿vale? Entonces la distancia 1 era de 10, la distancia 2 era de 8, así que esto era algo así como 10 partido por 8, que estaba todo al cuadrado. Y ahora si hacéis un poco números, 16 entre 25, 10 entre 8 es lo mismo que 5 tercios, y 5 tercios, perdón, 5 cuartos quería decir, 5 cuartos, ¿no? Se podía simplificar todo entre 2, 5 cuartos y está al cuadrado, así que 5 al cuadrado con 25 se va, y 16 con 4 al cuadrado se va, así que todo esto valía 1. Es decir, que los módulos de estos campos valían exactamente lo mismo, esto es un resultado interesante, que yo creo que lo pedían para que os dieseis cuenta, y os ayudase un poco a calcular el siguiente aportado, ¿vale? Los módulos de los dos campos creados por estas cargas en el punto P son exactamente iguales, ¿vale? Pues bien, ahora que ya hemos resuelto el primer apartado, vamos a ver qué más nos pedían. Representar las fuerzas sobre un protón, aquí vamos a poner una carga positiva, que es la carga de un protón, ¿vale? Ya sabéis, la carga de un protón lo teníais también como una constante, es la misma que la de un electrón, pero positiva, ¿no? Vale, y nos dicen a causa de cada carga y la suma gráfica de estas dos fuerzas. Bueno, vamos a ver, lo que sabemos, vamos a dibujarlo de color azul, por ejemplo, sabemos que yo tengo una primera fuerza, ¿vale? Vamos a ponerla aquí, que sería la que hace la carga 1 sobre la carga P, la carga del protón, y esa fuerza va a ser de atracción, porque esto es una carga negativa y esto es una carga positiva y se atraen. Por lo tanto, aquí teníais un vectorcito que sería el primero. Este, ya digo, fuerza 1 sobre el protón. Y luego teníais un segundo vector de fuerza, que es el que hacía la carga 2 sobre la carga P, que siendo estricto sería igual de largo, este vector. ¿Por qué tienen que ser igual de largos? Porque ya hemos visto que los módulos de los campos eran iguales, así que estos tendrían que ser iguales, igual de largos, los tendríais que haber dibujado, ¿vale? Que sería 2 sobre P. Y haciendo aquí la regla del paralelogramo, pues haciais aquí una paralela y aquí una paralela, y ya teníais el vector fuerza resultante, ¿no? Que lo voy a dibujar por aquí y vendría desde aquí hasta aquí, más o menos, ¿vale? Esta sería la fuerza total sobre el protón, ¿vale? Y esto es lo que nos pedían de momento, o sea, el apartado B solo me pedían representar las fuerzas a causa de cada carga y la suma gráfica de las dos fuerzas, pues hecho, ¿vale? Y ahora que ya tenemos esto claro, vamos a ver qué más nos pedían aquí. Calcular la fuerza total sobre el protón y su módulo, ¿vale? Que esta es la parte más larga de cálculo. Pero yo en lugar de calcularme directamente la fuerza que hacía cada uno, voy a calcularme el campo, luego el campo total, y ya sabéis que si yo multiplico el campo resultante en el punto P por la carga del protón, ya tendré la fuerza. Entonces lo voy a hacer de esa manera que me parecía un poquito más corto. Bueno, pues bien, vamos a calcular primero el campo que creaba la carga 2 en el punto P. Vectorialmente sería 9 por 10 a la 9, que es la K, por el valor de la carga, ¿vale? Ese valor, estoy cogiendo el módulo, ¿vale? Me estoy calculando el módulo primero, así que lo voy a coger en valor absoluto. 16 por 10 elevado a menos 9, y todo esto estaba dividido entre 0,08, que eran los 8 centímetros, elevado al cuadrado. Vale, y ahora el vector unitario, como veis, es un vector que va para abajo, ¿vale? Porque las cargas negativas tienen campos que van hacia las cargas. Así que tendríamos aquí menos J. ¿Cuál es la gracia de hacerse este cálculo primero? Pues que el valor que tenéis aquí, el valor del módulo de este campo, iba a ser el mismo que para el campo de la carga 1 sobre el punto P. Así que, pues ganabais un poquito de tiempo. Bueno, pues esto me ha quedado aquí, menos 22.500 J. Newton partido por C. O si lo querías poner con notación científica, pues menos 2,25 por 10 elevado a 4 J. Newton partido por C. ¿Vale? Ya tenemos el primer campo. Ahora, ¿yo qué sé? Yo sé que el campo 1 a P, en módulo, va a valer lo mismo que este módulo. Es decir, va a valer lo mismo. 2,25 por 10 elevado a 4. Solo tenemos que decirle para dónde tiene que ir. ¿Y para dónde va? Pues va para abajo, desde P hasta 1. Y como veis, por trigonometría ya se podía ver que el vector unitario, ¿vale? Que iba de 1 a P, sería el vector, pues por aquí tendríais 3 quintos I más 4 quintos J. Este es el que va dirigido para allá. ¿Vale? Vosotros queréis el que va en sentido contrario. Así que ya tendríamos que el campo que creaba la carga 1 en el punto P, sería este mismo valor de campo. Es decir, 2,25 por 10 elevado a 4. Y ahora lo multiplicabais por el vector unitario, que sería menos 3 quintos I menos 4 quintos J. Esto es pura trigonometría, ¿eh? Fijaros, el seno sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, 8 entre 10, que es lo mismo que 4 quintos. Eso es el seno. Y el coseno eran 6 entre 10, que son 3 quintos. Entonces, pues, por senos y cosenos lo podíais sacar, podíais hacer punto final menos punto inicial, bueno, lo de siempre, ¿vale? Bueno, si hacéis este cálculo, pues nada, os quedaría un valor de menos 1,35 por 10 elevado a 4 I, y menos 1,8 por 10 elevado a 4 J. Y esto eran newtons partido por colombio. Y ya solo quedaba calcularse el campo resultante total, ¿vale? En el punto P es, por el principio de superposición, la suma del campo que hace la carga 1, más la suma del campo que hace la carga 2, y esto es una suma vectorial. Entonces sumabais las 6 con las 6, las J con las J, y os quedaba este resultado, menos 1,35 por 10 elevado a 24 I, y la parte J era menos 4,05 por 10 elevado a 4 J, ¿vale? Newtons partido por colombio. Bien, ya tenemos el valor del campo. ¿Ahora qué puedo hacer? Ahora me voy a calcular cuánto valía el vector de fuerza, ¿vale? Que me parecía mucho más fácil, una vez tengo ya el campo, ¿no? Pues solo tenéis que recordar cómo se calcula una fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica sobre ese protón iba a ser la carga del protón por el campo en el punto P. Con lo cual teníais que multiplicar 1,6 por 10 elevado a menos... Perdón, aquí he puesto un 9, es menos 19, ¿vale? 19, colombios, por el valor del campo que teníais aquí, menos 1,35 por 10 elevado a 4, etcétera, etcétera. Y el resultado ya sería newtons, ya sería una fuerza, ¿vale? Así que esto ya estaba en newtons. Y eso a mí me ha quedado... Os pongo aquí la expresión vectorial y luego nos calcularemos el módulo. Menos 2,16 por 10 elevado a menos 15i y menos 6,48 por 10 elevado a menos 15j newtons, ¿vale? Y como me pedían también la expresión del módulo, fijaros, os decía calcular la fuerza total sobre el protón y su módulo. Vale, pues el módulo, ya sabéis, cogeis cada componente elevado al cuadrado, lo asumáis y le sacáis la raíz. Y esto a mí me ha quedado un valor de fuerza de 6,83 por 10 elevado a menos 15 newtons. Este era el módulo de la fuerza. Muy bien, pues ya hemos resuelto este apartado y nos queda uno, ¿vale? Nos queda calcularnos el último apartado. Esto ya lo puedo borrar. Vale, el último apartado era simplemente calcularse un trabajo, ¿vale? Que era el... Aquí nos piden, calcule el módulo del trabajo de una fuerza externa para llevar una carga de un microcoulombio desde M hasta P en el campo eléctrico de las dos cargas. Para eso me decían cuánto valía ya el potencial eléctrico-electrostático en el punto P, que eran menos 4050 voltios. Así que yo empezaría calculándome, pues aquí, ya puedo borrar de aquí el dibujito todo esto. Vamos a ver. Las distancias. Yo necesito calcularme cuánto vale el potencial en el punto P. Vale, pues fijaros, tendríamos que hacer aquí otro triangulito, ¿no? Bueno, esto sería una hipotenusa, esta distancia sería un cateto y esto otro cateto. Así que esto medía 3 centímetros, 8 centímetros y nos teníamos que calcular esta hipotenusa, ¿vale? La hipotenusa, bueno, pues esa distancia, que sería la distancia desde el punto 1 a M y que va a ser lo mismo que la distancia de 2 a M, ¿vale? Sería la raíz cuadrada de 8 centímetros, 8 por 10 elevado a menos 2 metros al cuadrado, más 3 centímetros. 3 por 10 elevado a menos 2 metros al cuadrado, raíz cuadrada, ¿vale? Si hacíais esto, a mí me ha quedado 8,54 centímetros o en metros 0,085 metros aproximadamente. Y ahora, pues, con ese valor ya me podía calcular el potencial en M. ¿Qué quedaría? Pues quedaría el valor de K, 9 por 10 elevado a 9, el valor de la primera carga, fijaros que las cargas eran negativas, por lo tanto los potenciales van a ser negativos, y aquí pondríais menos 25 por 10 elevado a menos 9, ¿vale? Todo esto estaba dividido por la distancia, que eran 0,085. Vale, lo mismo con la otra, ¿no? 9 por 10 elevado a 9, la otra carga, que era 16 negativa, por 10 elevado a menos 9, y dividido entre la distancia, que era la misma distancia, 0,085. Claro, eso hace que yo pueda sacar factor común, y que sea mucho más fácil de calcular, pero bueno, os dejo los cálculos, os pongo lo que me ha dado a mí, menos 4.318,8 voltios. Vale, ya tenemos el potencial en el punto M, y ya nos podemos calcular el trabajo. Como me piden el módulo, porque no pedían el valor con el signo, simplemente el módulo del trabajo externo, un trabajo externo en módulo vale lo mismo que el trabajo hecho por el campo, ¿vale? Así que, en módulo, esto sería simplemente la carga que queríais trasladar, que era la carga, en este caso, de un micro coulombio, ¿vale? Lo vamos a llamar Q, por la diferencia de potencial. Sería menos la diferencia de potencial, pero como lo estoy cogiendo en valor absoluto, pues directamente diferencia de potencial, ¿vale? Estamos cogiendo valores absolutos. Vale, pues esto sería 1 por 10 elevado a menos 6, que eran micro coulombios, por el potencial final, que sería de menos 4.318,8, ¿vale? Perdón, no, porque lo queríamos mover de M a P, así que primero iría el de P, final, menos inicial, menos, menos, o sea, más 4.318,8. Tampoco pasa nada, porque como cogíais el valor absoluto, tampoco os podéis equivocar. La cuestión es que teníais que mirar la diferencia de potencial entre esos dos puntos y multiplicar por la carga que queríais trasladar. Bien, haciendo esto, a mí me ha quedado un resultado de 2,688 por 10 elevado a menos 4, julios. ¿Vale? Y este era el resultado del trabajo en valor absoluto. Si queréis ver si realmente estábamos trabajando con una fuerza externa o era el campo el que hacía el trabajo, pues se podría mirar estrictamente, ¿vale? De hecho, aquí os quedaría que el trabajo del campo seguramente daba negativo, ¿vale? Porque me quedaría menos y esto daba positivo, como veis aquí, y eso quiere decir que el trabajo externo sí que era positivo, así que era un trabajo no espontáneo, no espontáneo. Pero no nos lo pedían, entonces no hacía falta decirlo, simplemente os teníais que calcular el valor en módulo. Bueno, pues venga, vamos con el ejercicio número 4. Vale, el ejercicio número 4 era de campos magnéticos, todas las expresiones, la verdad es que esto está muy bien, porque en otras comunidades no tenéis un formulario, pero aquí sí que os daban un formulario, así que si alguien no se acordaba de alguna expresión de, por ejemplo, el campo que crea una espira circular o el campo que crea un hilo infinito, pues lo teníais al final del examen. ¿Y qué nos dicen? Que entre dos hilos conductores rectos, infinitos y paralelos, hay una espira circular, como muestra la figura, ¿vale? Los sentidos de las corrientes, I1, I2, I2 era tres veces I1, y IE, IE es el de la espira, la corriente de la espira, se indican con las flechas. Calcule la intensidad I1 para que el módulo del campo magnético en el punto C, o sea, aquí en medio de la espira, ¿vale? A causa de las corrientes de los dos hilos rectos, valga 25 microteslas. Vale, o sea, el campo creado por los dos hilos, por el hilo 1 más el hilo 2 en módulo, vale 25 microteslas, 10 a la menos 6 teslas. ¿Cómo lo calcularíais? Bueno, pues aplicando la regla de la mano derecha, fijaros que la corriente 1 era ascendente, por lo tanto el campo giraba en este sentido, y en el punto C iría para dentro del papel, ¿vale? Este sería B1, vectorialmente iba hacia adentro. La corriente 2 hacía que su campo, el campo que generaba, girase en este sentido aplicando la regla de la mano derecha, ¿vale? Con lo cual también iba para adentro. B sub 2 también nos quedaba para adentro, con lo cual se estaban sumando. Como se están sumando, yo puedo sumar los módulos directamente, así que esto sería B1 más B2. Estos campos, por la ley de Biot-Chabart, y lo teníais al final del examen, sería mu sub 0, por la corriente 1, partido por la distancia 1, ¿vale? Por 2pi, 2pi la distancia 1, ¿vale? Más mu sub 0, por la corriente 2, pero la corriente 2 era 3 veces la corriente 1, así que ya lo dejo indicado, por 2pi la distancia 2. Ahora bien, ¿la distancia 1 cuánto valía en este caso? La distancia 1 era del hilo 1 al punto C, y esto sí que lo teníais claro, eran 7 centímetros. Pero ojo con la distancia 2, porque estos 21 centímetros es la distancia entre los dos hilos. Así que, si yo a 21 le resto 7, me daba 14. La distancia 2 era 14. Y en lugar de poner 14, voy a poner dos veces la distancia 1, porque al final, así me hago los cálculos más fáciles. Vale, pues fijaros que entonces me quedaba mu sub 0, por la corriente 1, partido 2pi, por la distancia 1, y yo podía sacar un factor común, porque ya lo teníais todo factorizadito, así que teníamos 1 más, y aquí ¿qué queda? Pues si saco factor común, y la distancia 2 es dos veces la distancia 1, quedaba 3 medios, simplemente. Esto va muy bien, porque si os hacéis los cálculos de esta manera, os va a quedar siempre más exacto. Entonces, si yo sumo 1 más 3 medios, que son 2 medios más 3 medios, me da 5 medios, o sea, quedaba aquí un 5, mu sub 0, por i1, y abajo que quedaba este 2 por 2 es 4pi, por la distancia 1. Y ahora ya podéis sustituir, ¿vale? Lo que teníais en este caso. Bueno, pues 5 mu sub 0, ya sabéis que es 4pi, por 10 elevado a menos 7. La corriente 1 no la sabemos, es lo que pedían. Y abajo tenéis 4pi por la distancia 1, fijaros qué bonito, el 4pi se va, y me quedaba mucho más fácil, ¿vale? Entonces, yo lo he hecho de esta manera, para que los cálculos me saliesen un poco más redondos, ¿vale? Y ahora ya podéis acabar de resolver esto. Tendríamos, por un lado, 25 por 10 a la menos 6, es igual, ¿qué nos ha quedado aquí? Nos ha quedado un 5 por 10 elevado a menos 7, por la corriente 1, partido por la distancia. La distancia, ya puedo poner lo que vale, en metros, 0,07 metros. Vale, ¿qué vale la corriente 1, entonces? Bueno, pues, de nuevo, fijaros, esto es, vamos a hacer un poco de cálculo, el 25 entre el 5, me quedó un 5 aquí, ¿vale? El 7 pasa multiplicando, y es 7 por 10 elevado a menos 2. Luego tengo un 10 a la menos 6, y todo esto está dividido entre 10 a la menos 7. ¿Vale? Pues bien, esto es 10 a la menos 6. Entonces, teníais un 10 a la menos 8, un 10 a la menos 7, os queda un 10 a la menos 1. Y esto es 35 por 10 a la menos 1, que es 3,5. 3,5, ¿qué? Amperios. Vale, pues ya lo tenéis. La corriente 1 era de 3,5 amperios, y por lo tanto ya tendríais también lo que valía la corriente 2, que sería 3 veces eso, pero eso no lo pedía explícitamente, así que ya está. Muy bien. Vale, describa o dibuje la dirección y el sentido de este campo magnético. Bueno, el campo magnético va a ir hacia dentro del papel, obviamente, como os he dicho. ¿Vale? Perfecto, pues ya tendríamos el primer apartado. Vale, voy a borrar todo esto. Para el siguiente ejercicio, o el siguiente apartado, no nos vamos a necesitar saber lo que valían estas corrientes, porque como ya sabíamos lo que valía el campo, es decir, el campo creado por el hilo 1 más el hilo 2, os lo voy a poner ahora vectorialmente, si queréis, os pongo aquí unos ejes de referencia para no liarnos, x, y para arriba, y z para fuera del papel, ¿vale? Pues esto tendría dirección hacia dentro del papel, es decir, menos k. Así que esto eran 25 por 10 elevado a menos 6, menos y k teslas. Ahora, tenemos, por otro lado, una corriente circular. La corriente circular, ¿vale? está recorrida por una, o sea, esta espira circular, está recorrida por una corriente, que es la corriente Ip, ¿vale? Ese valor de la corriente nos lo daban. ¿Cuál es el módulo de la corriente, perdón, del campo creado en el centro de una espira circular? Bueno, pues esa expresión, os lo pongo vectorialmente ya para tenerlo, es mu sub 0, pero como voy a ir vectorialmente, pues sería menos el valor de mu sub 0 por la corriente E, y aquí es muy parecido a la otra expresión, pero es dos veces partido por el radio, ¿vale? Y esto también va en la dirección K y también son teslas. Así que, como veis, los dos campos, los dos campos, aplicando la regla de la mano derecha, cerráis la mano derecha en el sentido de la corriente y el pulgar te daba para adentro, aquí también teníais un campo dentro que iba hacia adentro del papel, con lo cual se sumaban, ¿vale? Teníais aquí una suma. Bien, pues nada, era cuestión de calcularse este valor primero, vamos a calcular cuánto valía el campo creado por esta espira, que sería, pues 4pi por 10 elevado a menos 7, el valor de la corriente lo teníais aquí, 1,44 amperios, estoy cogiendo el módulo, y dos veces el radio. Ojo, que esto que nos daban no era el radio, es el diámetro, ¿vale? Así que eran 3 centímetros, 0,03 metros, ¿vale? Bueno, pues si os hacéis estos cálculos, a mí me ha quedado 30,16 microteslas, ¿vale? Ya lo pongo en microteslas, o si lo queríais poner en teslas, pues 30,16 por 10 elevado a menos 6 teslas, ¿vale? Así que ya tenemos cuál era el campo en el punto C total. vectorialmente sería negativo y hacia adentro del papel y daba 55,16k microteslas, es decir, 10 a la menos 6, si lo queríais dejar así, teslas, ¿vale? Yo lo he dejado en microteslas porque nos daban el dato en microteslas y me ha parecido más bonito, ¿vale? Venga, pues vamos con el 5, ejercicio 5, más de lo mismo, otra vez, inducción magnética en este caso y teníais dos figuras, la figura A, donde el campo magnético era perpendicular, como veis aquí, al plano de la espira, una espira circular de radio 2 centímetros, ojo con eso, ¿vale? El radio de la espira son 2 centímetros, hay que pasarlo a metros, 0,02 y aquí, pues la superficie de la espira sería pi por el radio al cuadrado, que sería pi por 0,02 al cuadrado metros cuadrados, ¿vale? Hay que, lo dejo así para que todo el mundo lo tenga claro y me piden la intensidad del campo magnético, o sea, cuánto valía la B en módulo, que da un flujo, ¿vale? Un flujo de 9 microwebers, micro 10 a la menos 6 weber, ¿vale? A través de la espira. Bueno, ¿cómo se calcula el flujo a través de una espira? Pues es un producto escalar, de hecho, de B por S y este producto escalar sería el módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman. ¿Cuál es el ángulo que forman en este caso? El vector superficie que va para arriba y el vector campo que también va para arriba, 0. 0 grados. Entonces el coseno es el coseno de 0 y os quedaba el producto de los módulos. De aquí yo me quiero despejar ¿cuánto vale B? Pues B era el flujo partido por la superficie de la espira y ya lo teníais, ¿vale? Así que haciendo estos cálculos os quedaba 9 por 10 elevado a menos 6 weber entre pi por 0,02 al cuadrado. Bueno, pues a mí esto me ha quedado 7,16 por 10 elevado a menos 3 teslas o si preferís militeslas como vosotros queráis, ¿vale? En lugar del 10 elevado a menos 3 podéis dejarlo como militeslas. Lo pongo aquí para que quede claro, ¿vale? Militeslas. Lo pongo en militeslas porque luego también os daban militeslas entonces para que veáis que era comparable y que era un resultado que al menos tenía sentido porque era del orden de magnitud de algo que os daban luego. Así que eso siempre va bien comprobarlo. Muy bien, pues este era el primer apartadito. Borro esto. Vale, y ahora nos fijamos en la figura B. Me dicen el flujo a través de la espira cuando el campo magnético sea de 12 militeslas y la dirección forme un ángulo de 20 grados con el campo anterior, figura B. Bueno, pues ¿qué cambia? Que ahora el flujo no lo sabéis y os lo tenéis que calcular. Sería B por S por el coseno de 20 grados, ¿vale? Bueno, pues B sí que lo sabemos son 12 por 10 elevado a menos 3 teslas la superficie es la misma de antes sería 0,02 al cuadrado por pi y por el radio al cuadrado y el coseno de 20. Vale, pues bien si os hacéis este cálculo a mí me ha quedado 14,17 microweber de nuevo lo he vuelto a poner en microweber para compararlo con el resultado que os daba en el apartado anterior que eran de 9 microweber ¿vale? Así que ¿tiene sentido? Hombre, el campo es mayor que el que nos había dado pues tiene sentido que el flujo sea mayor aunque esté un poquito inclinado el campo y por lo tanto se pierda un poquito de flujo pero bueno en cualquier caso sigue siendo un flujo mayor que el del apartado anterior. Bien y ahora vamos con el último que igual era el que podía liaros un poquito aquí dice la fuerza electromotriz máxima inducida en la espira la máxima ¿eh? me piden fuerza electromotriz máxima si el campo magnético deja de ser constante ¿vale? variará y el flujo a través de la espira ya nos daban el flujo que variaba con el tiempo era de 5t cuadrado por t menos 6 y estos son miliwebers ojo 10 a la menos 3 weber ¿vale? y esto está de t igual a 0 hasta t igual a 6 ¿vale? entonces ¿qué teníamos que hacer? primero calcularnos la fuerza electromotriz inducida que por la ley de Faraday ya sabéis que tenéis que hacer menos la derivada del flujo respecto del tiempo ¿vale? este flujo lo podéis dejar así o lo podéis escribir un poquito mejor por ejemplo podríais desarrollarlo un poco pero bueno el 10 a la menos 3 lo voy a dejar fuera que al final no me molesta ¿vale? tendríais un menos un 10 elevado a menos 3 esto lo dejo delante y ahora teníais que derivar esto esto es 5t cubo ¿vale? con lo cual os quedaría un 15t cuadrado y luego teníais un menos 30t cuadrado ¿vale? que cuando lo deriváis da menos 60 por t y estos son voltios ¿vale? voltios pero como tengo el 10 a la menos 3 pues hombre igual podríamos haber puesto milivoltios ¿vale? entonces voy a dejarlo así la fuerza electromotriz inducida sería menos 15t cuadrado más 60 por t milivoltios y así cuadra todo y no tenemos que ir poniendo el 10 a la menos 3 todo el rato que era un poco molesto ¿vale? esta es la fuerza electromotriz inducida que va variando con el tiempo ¿cuál es el valor máximo entre 0 y 6? o sea aquí el tiempo toma valores de 0 a 6 segundos por lo tanto yo tengo que encontrar de 0 a 6 ¿cuál es el valor máximo? ¿vale? bueno sé que en 0 y en 6 esto vale 0 bueno no lo sé pero tiene pinta ¿no? al menos la función sí pero ojo ¿cómo podéis encontrar el máximo de una función que depende del tiempo? pues derivando ¿vale? y esto es lo que había que hacer si yo derivo el flujo respecto del tiempo voy a encontrar su máximo ¿vale? entonces derivabais esta expresión os quedaba un menos 30t más 60 lo igualáis a 0 igual que hacéis en mates y os despejabais el tiempo y os daba 2 segundos ¿y cómo sé yo que es un valor máximo y no es un valor mínimo? pues podíais verlo por la segunda derivada si queríais ¿vale? si vuelvo a derivar me da menos 30 que es un valor negativo lo cual quiere decir que equivalía a un máximo ¿vale? vale pues ya lo tenéis en t igual a 2 segundos es donde se producía el máximo como ya ya sé dónde está el máximo solo falta saber que valía la fuerza electromotriz máxima pues era la fuerza electromotriz inducida evaluada en t igual a 2 segundos ¿vale? o sea menos 15 por 2 elevado a 4 al cuadrado perdón que es 4 más 60 por 2 pues esto es 120 menos 60 60 ¿60 qué? 60 milivoltios ¿eh? que estábamos con el 10 a la menos 3 por el miliwebers y esto habría sido un error a ver no muy grave pero poner 60 voltios y no fijarse de que esto estaba en miliwebers pues había que tener cuidado con esto ¿vale? con las unidades todo el rato iban poniendo mili, micro vale bueno pues ya hemos hecho este creo que no pedían nada más no venga vamos a seguir el siguiente es el ejercicio número 6 vamos a borrar esto el 6 ya pasamos a otro tema que es el tema de ondas que suele ser el que a la gente se le da mejor a ver qué tal dice en la superficie del agua de un canal recto hay una onda armónica vale un punto de la superficie se mueve 8 centímetros entre el punto más alto y el punto más bajo o sea a ver imaginaros que esta es la ola ¿vale? que yo estoy representando esto aquí en el eje de la 6 esta sería la elongación aquí está i igual a 0 ¿no? y este es mi eje de las x ¿vale? pues bien me están diciendo la distancia que hay entre el punto más alto aquí arriba y el punto más bajo aquí abajo eso no es la amplitud ¿vale? eso es dos veces la amplitud la distancia de aquí a aquí es 2a vale pues me decían que dos veces la amplitud son 8 centímetros así que la amplitud serían 4 centímetros ¿vale? si lo queríais en metros 0,04 metros vale sigo leyendo la cresta consecutiva en la superficie se propagan separadas 42 centímetros vale imaginaros que por aquí viniese otra cresta me estaban diciendo la distancia entre una cresta y otra cresta consecutiva bueno pues como ya sabéis eso es lo que mide la onda es decir es su longitud de onda la longitud de onda era por lo tanto 42 centímetros o si preferís 0,42 metros vale y nos dicen que se propaga a 7 centímetros por segundo hacia la izquierda eso es la velocidad de propagación de 7 centímetros partido por segundo hacia la izquierda o sea para allá entonces se propagaba en el sentido negativo del eje de las equis vale escriba la ecuación de la onda descrita en el enunciado de manera que la perturbación sea positiva y máxima en el origen de coordenadas en t igual a 0 o sea me están diciendo también que i en 0,0 era igual a a más a vale bueno y eso para qué sirve pues para que nos calculemos la fase inicial vale bueno pues con estos datos yo me calcularía varias cosas para empezar primero el periodo o la frecuencia vale ya sabéis que la velocidad de propagación es la longitud de onda partido por el periodo o la longitud de onda por la frecuencia me voy a calcular el periodo como la longitud de onda entre la velocidad de propagación como la longitud de onda eran 0,42 metros y la velocidad de propagación eran 0,07 metros por segundo el resultado de esto pues os daba 6 segundos así que ya tenemos el periodo periodo 6 segundos si sé el periodo sé cuánto vale la frecuencia angular que era 2pi partido por el periodo así que esto quedaría pi tercios pi tercios segundos a la menos 1 o radianes partido por segundo si queréis para que quede claro que estos son radianes vale que más la k la k no la tenemos pero la podríamos calcular es 2pi partido por la longitud de onda y esto pues lo podéis dejar indicado si queríais a mí esto me ha dado un valor de 4,76 por pi radianes partido metro vale y si queríais multiplicar por pi pues daba aproximadamente vale no daba clavado pero daba muy cercano a 15 radianes partido metro vale daba 14,90 y algo vale bueno pues yo lo he dejado como 15 que tampoco vendrá de aquí y que más bueno pues creo que ya lo tenemos casi todo faltaría calcularse la fase inicial pero será fácil porque a partir de esta pista voy a escribir la ecuación de la onda esto ya lo podíamos borrar ¿no? vale la amplitud eso sí no nos olvidemos que valía 4 4 centímetros o 0,04 metros pues sería esto ¿vale? y de XT yo suelo usar el seno ¿vale? para las ondas A pero podéis usar el coseno da igual A seno de omega T y aquí habría que poner un más porque se movía hacia la izquierda ¿vale? K por X más la fase inicial vale como yo sé que Y en 0,0 es igual a pues esto quiere decir que A por el seno de la fase inicial tenía que darme A y por lo tanto que el seno de mi fase inicial era igual a 1 el seno vale 1 cuando la fase inicial vale pi medios así que ya teníamos aquí la fase inicial de pi medios y ya podemos escribir la ecuación y de XT sería la amplitud 0,04 metros por el seno de omega por T es decir de aquí he puesto pi sextos perdón pi tercios ¿eh? pi 2pi partido 6 pi tercios de pi tercios por el tiempo más unos 15 radianes partido metro por X más la fase inicial que eran pi medios y todo esto estaría en el sistema internacional ¿vale? es decir metros, segundos para las distancias y el tiempo bueno pues esta era la expresión ahora me dicen ¿qué más? calcule el tiempo mínimo que pasa desde un punto de la superficie se mueve entre el nivel más alto de la onda y el nivel 0 ¿vale? para esto yo creo que es mejor un dibujo ¿no? a ver me estaban diciendo ahora estoy representando un punto el que vosotros queráis y esto sería la Y pero esto es el tiempo ahora ¿eh? esto no es la posición no es la X es T entonces si yo cojo un punto y miro el tiempo que pasa para ir del punto más alto que es la amplitud a 0 ¿vale? nivel 0 es esto pues fijaros que todo este tiempo en hacer un ciclo completo del más alto al más alto sería el periodo todo esto es el periodo pero esto que me estaban indicando era la cuarta parte del periodo ¿no? esto sería un cuarto de periodo de aquí a aquí periodo partido por 4 ¿vale? pues esto serían 6 partido por 4 segundos 3 medios de segundo o 1,5 segundos ¿vale? este es el tiempo para ir de aquí a aquí ¿vale? ahora del nivel 0 de la onda al nivel menos 2,5 ¿vale? yo sé que esto baja hasta menos 4 centímetros pues menos 2,5 estaría por aquí ¿cuánto tiempo se tarda para ir de este punto hasta este punto? esto es lo que me están pidiendo ¿vale? ¿cómo podemos hacer esto? bueno podemos coger un punto cualquiera de la onda el que vosotros queráis por ejemplo podíais cogeros x igual a 0 que es fácil de sustituir ¿vale? ir viendo cómo iba variando con el tiempo esto me quedaría mis 4 centímetros por el seno de omega t que ya voy a poner que ya voy a poner lo que vale la omega t ya lo teníais aquí ¿no? pi tercios por el tiempo más mi fase inicial ¿vale? entonces lo primero sería saber cuándo en qué instante un instante inicial en el que sepamos que la i vale 0 y eso ya lo sé porque sé que cuando la onda empezaba aquí arriba para la posición x igual a 0 esto partíamos de la posición más alta eso lo sé porque era la condición que me han dado en el apartado anterior así que yo sé que un tiempo igual a 1,5 segundos ¿vale? yo voy a estar aquí es decir voy a estar en el nivel 0 ahora ¿qué tiempo mediré cuando esté a un nivel de menos 2,5? pues solo tenéis que igualar esto a menos 2,5 centímetros centímetros con centímetros se nos irá podríais poner también menos 0,025 y esto en metros también ¿vale? y aquí tendríais pi partido por 3 por el tiempo más la fase inicial entonces será resolver esta ecuación eso sí teniendo muy presente que este valor era negativo y que la calculadora no siempre te va a dar el valor que tú quieres ¿vale? es decir fijaros que esto sería algo así nosotros empezábamos con una fase aquí arriba habéis empezado a girar habéis tardado 3 medios de segundo en llegar aquí donde como podéis observar la elongación valdría 0 porque el seno aquí vale 0 y vosotros seguís girando 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 y antes de llegar a este valor que estaríais en menos a ¿vale? parabais vale pues esta era la fase que necesitamos calcular bueno pues haciendo ese cálculo a mí me ha salido un tiempo aquí de os lo digo 1,5 más 0,6447 vale aproximadamente el tiempo para que esto pase era de 2,1447 es decir el tiempo para ir de T0 a T1 que sería T1 menos T0 a mí me había quedado de 0,6447 es decir que justamente este tiempo esta variación de tiempo era para ir del nivel 0 al nivel menos 2,5 centímetros ¿vale? lo podéis comprobar sustituyendo la función de la onda que efectivamente para X igual a 0 si sustituíais en 1,5 segundos os va a dar 0 la elongación y si sustituís en menos 0,6447 más 1,5 segundos es decir en este instante en T1 os daba una amplitud una elongación de menos 2,5 centímetros será simplemente resolver una ecuación trigonométrica y ya está muy bien pues creo que esto ya queda resuelto y vamos con el siguiente venga el siguiente ejercicio era de óptica geométrica aquí había poco que calcular porque todo era copiar la figura con la misma escala de la hoja de respuestas y dibujar los tres rayos principales para determinar la imagen del objeto aquí os decían que teníais una lente de más 400 milímetros de distancia focal esta es la focal de la distancia de la imagen positiva y un objeto que estaba 225 milímetros de ella hacia la izquierda con el criterio DIN ¿vale? de signos pues nos pedían dibujar representar los tres rayos principales y aquí los tenéis ¿vale? un primer rayo sale del objeto y incide perpendicular a la lente que es este que os he dibujado de color azul este pasaría por el foco de imagen ¿vale? luego tendríais un segundo rayo de color verde que pasaría por el vértice de la lente y este sigue, sigue, sigue sin desviarse ¿vale? y un tercer rayo que es como si viniese del foco del objeto que cuando incide con la lente pues sale perpendicular a la lente como veis estos tres rayos en la parte derecha ¿no? en el espacio de imagen no se van a cortar pero sus prolongaciones en el otro lado sí que se cortaban y aparecía una imagen virtual derecha de mayor tamaño que el objeto bueno no hacía falta medir nada en el sentido de no hacía falta calcularse nada pero si alguien se lo quería calcular pues se podía calcular donde aparecería esta imagen y cuál era el tamaño de la imagen ¿vale? muy bien y luego nos pedían algo parecido pero repetir el ejercicio cambiando la lente por una de menos 400 bueno este obviamente he copiado la de antes y he hecho esto ¿vale? he puesto aquí que es una lente divergente obviamente aquí cambiaría alguna cosita en el dibujo vosotros tendríais que haber puesto que ahora esto sería el foco imagen esto sería el foco del objeto como ya sabéis en una lente divergente esto cambia y aquí tenéis los dibujos ¿vale? el rayo azul es el que incide perpendicular que ahora se abre como si viniese del foco imagen ¿vale? simplemente porque la lente es divergente luego tenéis un segundo rayo que es el del vértice que este no se desvía y un tercer rayo que es como si fuera a parar al foco del objeto lo que pasa es que cuando incide con la lente sale perpendicular a la lente ¿vale? entonces estos tres rayos son divergentes como en todas las lentes divergentes los rayos divergen pero sus prolongaciones sí que se cortaban en el lado izquierdo ¿no? a la izquierda de la lente produciendo una imagen virtual derecha y más pequeña que el objeto que es lo que producen siempre 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 las lentes divergentes bueno pues esto era simplemente hacerse este diagrama de rayos y ya está vamos con la 8 la 8 era de la ley de Snell refracción la ley de la reflexión etcétera vamos a ver lo que nos decían os daban este dibujo con este transportador ¿no? de ángulos y os daban aquí un rayo que incidía de un medio medio 1 a un medio 2 ¿vale? y esta era la separación entre los dos medios y aquí pues como siempre mejor que nos indiquemos cuál es la dirección perpendicular al medio ¿no? a la superficie de separación que vendría pues por aquí ¿no? pasando por el 180 más o menos por aquí y más o menos por aquí esta es la dirección normal entonces el rayo incidente era este y este es el ángulo de incidencia que si lo medíais creo que esto da pues 10 20 30 40 grados ¿vale? y este era el rayo refractado que como veis era un rayo refractado de 30 grados ¿vale? entonces nos dicen teniendo en cuenta este dibujito de la figura ¿qué índice de refracción es más alto y justifique la respuesta? a ver esto lo podéis justificar de dos maneras y ya te sabes la teoría cuando pasamos de un medio 1 a un medio 2 y vemos que el rayo se cierra es que estamos pasando a un medio con un índice de refracción mayor ¿vale? pero para que lo justifiquemos de una manera un poco matemática podéis aplicar la ley de Snell y decir mira yo vengo del medio 1 con un seno del ángulo incidente y esto es N2 por el seno del ángulo refractado como ya sabéis ¿no? yo puedo calcularme la relación entre N1 y N2 que sería el seno de 30 grados dividido entre el seno de en este caso 40 grados ¿vale? como este cociente os va a dar más pequeño que 1 lo podéis comprobar automáticamente acabo de mostrar que N1 es más pequeño que N2 ¿vale? así que efectivamente íbamos de un medio con un índice menor a 1 con un índice mayor ¿vale? ahora nos dicen si N1 vale 1,4 ¿cuánto vale N2? bueno pues eso es despejarse de aquí que valía N2 ¿vale? para el apartado B N2 sería N1 por el seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado bueno pues si os hacéis este cálculo a mí me ha quedado aproximadamente aproximadamente 1,8 de índice de refracción cogiendo aquí 1,6 perdón 1,4 como decía este apartado ¿vale? muy bien así que aplicación directa de la ley de Snell estos dos eran muy fáciles y ahora vamos a ver qué más nos decían en el caso de que N1 sea de 1,4 y N2 de 1,6 o sea como veis N1 es más pequeño que N2 ¿puede haber reflexión total de un rayo que vaya del medio 1 al medio 2? y la respuesta es que no siempre tiene que ser de un medio más grande a un medio más pequeño así que del medio 2 al medio 1 aquí sí puede haber reflexión total aquí sí y entonces podríais calcularos el ángulo límite cuando haya reflexión total entonces básicamente tenéis que aplicar de nuevo la ley de Snell pero viniendo del medio 2 al medio 1 es decir incidiendo por aquí y que cuando incidas desde el medio 2 al medio 1 el ángulo se te abra hasta un ángulo de 90 grados ya sabéis que esa es la condición para calcularse el ángulo crítico ¿no? bien o ángulo límite bueno pues tendríais que hacer N2 por el seno del ángulo límite sería N1 por el seno de 90 grados y de aquí os despejabais el seno del ángulo límite N1 pues era 1,4 por el seno de 90 que es 1 entre 1,6 yo me he calculado esto y me ha dado un ángulo límite de 61 con 0,4 45 si queréis grados ¿vale? todo esto serían grados y ese era mi ángulo límite para ir del medio 2 al medio 1 ¿vale? cuando se a partir del momento en el que se empieza a producir la reflexión total bueno pues este era yo creo que bastante asequible dentro de lo que había en el examen y vamos con el 9 el 9 era de física del siglo XX desintegración radiactiva y la ley de la desintegración y bien vamos a ver qué nos piden en primer lugar bueno yo creo que este tal vez junto con el anterior era de lo más fácil que había en el examen así que lo digo porque mucha gente no se mira física del siglo XX y se lo deja y a veces te llevas la sorpresa de que es lo más fácil del examen ¿vale? aunque ya sé que muchos lo veis al final de curso pero vale la pena repasarse estas cosas lo digo sobre todo pensando en los que os examinaréis el año que viene o en la convocatoria extraordinaria que os miréis las cosas que física del siglo XX de verdad que son cuatro fórmulas y si la sabes los ejercicios son casi siempre iguales y es de lo más fácil que hay bueno pues una muestra contiene carbono 14 calcule cuántos años deben pasar para que la actividad de la muestra se reduzca a una sexta parte de la actividad inicial vale o sea yo tengo una actividad inicial que no sé cuánto vale pero al cabo de un cierto tiempo voy a tener la sexta parte vale pues si aplicáis la ley de la desintegración radioactiva esto es lo que tendremos al cabo de un cierto tiempo partiendo de aquí por elevado a menos lambda por el tiempo donde lambda es la constante de desintegración que ya sabéis que es logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración formulita que también teníais aquí en el formulario así que fantástico porque esto se va con esto y me queda logaritmo neperiano a ambos lados vale os quedaría un logaritmo neperiano perdón vamos a escribirlo bien si os despejáis esto os quedaría que lambda por t os va a dar el logaritmo neperiano de 6 y yo lo que quiero es despejarme el tiempo entonces quedaría logaritmo neperiano de 6 dividido entre la lambda logaritmo neperiano de 6 dividido entre el logaritmo neperiano de 2 por el periodo de semidesintegración fijaros que podéis trabajar en años perfectamente no hace falta que paséis nada segundos porque si el resultado está en años está mal no está perfecto de hecho tiene más sentido así es como se mide la prueba del carbono 14 entonces vamos a ponerlo simplemente así logaritmo de 6 entre el logaritmo de 2 y aquí las unidades que mandan son estas si son 5.730 años pues esto es lo que teníais que hacer vale bueno yo haciendo este cálculo me ha quedado un total de 14.812 años lo he redondeado al año vale pues eso sería los años que han pasado para que esa muestra radiactiva tenga una actividad que sea reducida hasta la sexta parte muy bien luego había una pregunta B que yo creo que era teórica por suerte no valía mucho valía solo 0.25 que me preguntan qué tipo de desintegración se produce en el carbono 14 bueno el carbono 14 ya sabéis que es un isotopor radiactivo del carbono el carbono es 14.6 y que emite partículas bueno es una desintegración beta negativa y esa desintegración beta negativa lo que nos da es el nitrógeno nitrógeno 14.7 más un electrón bueno también sabéis que aparece un antineutrino pero bueno esto no hace falta que lo pongáis 0.0 si no queríais pero es una desintegración de tipo beta negativa ¿vale? es beta negativa podéis comprobar que 14 más 0 da 14 y que 6 es 7 menos 1 que es 6 ¿vale? así que bueno pues esto es todo lo que tenéis que decir aquí y luego el apartado C vale el apartado C más de lo mismo nos dicen una muestra de un objeto de madera que tiene 8.300 desintegraciones por día ¿vale? esto no está expresado en Becquerel estaba en desintegraciones diarias ¿vale? no pasa nada desintegraciones día nos dice que la misma masa de madera actual da 497 desintegraciones por hora ¿vale? yo puedo comparar estas dos cosas sin tener que pasarlo al sistema internacional pero eso sí tienen que ser cosas comparables desintegraciones día desintegraciones hora no son comparables entonces teníais dos maneras de hacerlo pasar estas desintegraciones a desintegraciones por hora o pasar esto de horas a días una de dos ¿vale? yo lo que he optado ha sido por coger esto y decir vale pues un día son 24 horas y aquí os daría un valor de unas 345,83 desintegraciones por hora ¿vale? bien esto de hecho no hace falta ni que os hagáis cálculos previos simplemente ¿vale? ¿y esto para qué? bueno porque esto es lo que ha quedado de una muestra que yo no conozco la fecha que tiene ¿vale? cuando se hizo y queremos datarla ¿no? entonces para eso esto sería la final la que queda y sabemos que inicialmente tendría un valor de 497 como tiene de las mismas unidades ya digo no hace falta que lo paséis a otras unidades y esto sería lambda por t esta es la ley de la desintegración entonces solo teníais que hacer el cociente de estas dos cosas y despejaros a partir de aquí el tiempo igual que hemos hecho antes ¿no? entonces tendríais algo así ¿no? esto pasaría dividiendo sacaríais el logaritmo neperiano ambos lados os hago los pasitos para que lo veáis y en este lado ¿qué quedaría? menos lambda por t ¿vale? este menos hace que le podáis dar la vuelta a esto como ya sabéis etcétera etcétera y este valor de aquí pues acababa quedando cogiendo la lambda y poniendo igual que hemos hecho antes lo que vale la lambda que yo lo dejo siempre indicado hasta el final pues os daría un tiempo de 2.998 años este es el resultado que me ha dado a mí en años calculándome a partir de estas muestras su actividad ¿vale? muy bien pues creo que lo hemos acabado todo espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo vídeo venga muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo